¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coballes España. Este vídeo que vais a ver es un vídeo de la rutina de limpieza que seguimos de los parques de Trisky y Brownie, que ya sabéis que son dos por nuestro último tour por los parques, y en este caso es el parque de la habitación. Esta rutina de limpieza la llevamos a cabo dos veces al día, una por la mañana y una por la noche, y nos lleva aproximadamente 10 minutos limpiar cada una de las dos jaulas o parques. En este caso, en la de la habitación, bueno, veis que tenía puesta mantas polares, pero si son mantas polares o si se ocurre platos, da igual, los sacudo, si veo que están muy húmedos, pues los echo para lavar y pongo unos que estén limpios y secos, claro, y si veo que están aún reutilizables, pues los sacudo y los vuelvo a poner. En este caso, pues cambié lo que es la manta polar que estábamos usando esta semanita por la podermatitis de Brownie, por un escurre platos. Limpio, o sea, sacudo todo, las almohaditas, las vuelvo a poner, y por detrás de la jaula también me gusta barrer de cuando en cuando. Esto es algo que no hago todos los días, pero que sí, a lo mejor una vez, dos veces por semana, sí lo hago, porque ya sabéis que es muy importante mantener limpio no solo el recinto de las cobayas, sino también los alrededores de los recintos, porque se acumula polvo, saltaeno y demás. El siguiente, reviso siempre el bebedero, que tenga suficiente agua, porque estos dos beben muchísimo. Vuelvo a colocar todo y empiezo a sacudir las distintas cositas que tenemos en el recinto, como pueden ser las almohaditas, la almohadilla térmica, la cubeta de la enera, un poquito todo, asegurar que no se vaya acumulando el polvo. Si veo que está muy sucia, porque a lo mejor han saltado cacas y han hecho ahí un estercolero, pues la he hecho para lavar, la limpio bien, en profundidad, la desinfecto, siempre, muy importante. Pero en este caso, como estaba bien y hacía un par de días, creo que lo había hecho de limpieza general, pues simplemente la limpio con un pañito húmedo, la seco, eso sí, nunca dejo humedad ni nada. Que pueda luego ser contraproducente. Y relleno, por supuesto, la enera. Esto lo hago dos, tres veces al día, a veces incluso más, depende de cuánto eno coman, de si van mucho de una jaula a la otra, porque si están más en una que en la otra, pues obviamente se acaba más rápido el eno en ese recinto. Y pues nada, sacudo también las partes superiores, las que son las cubetas que les pongo de techo, me aseguro de que todo queda bien, pongo las mantas, sujeto todo y pues eso es lo que hago. En cuanto a lo que es el propio recinto. Luego, limpio todo alrededor un poquito, me aseguro de que no queda todo sucio alrededor. Si veo que está muy sucio el suelo, también paso una fregona, aparte de barrer con la escoba, pero en este caso no estaba sucio, así que simplemente me limité a barrer el resto de heno, pelos que saltaron al hacer la limpieza del recinto. En cuanto al recinto de la sala, repito, el mismo sistema, no tiene mucha diferencia. Como puedes ver aquí, veréis el sistema que sigo para desalojarlos cuando están en el parque y quiero limpiar. Simplemente empiezo a retirar cosillas y ellos ya van saliendo unos más rápidos que otros. Brownie se refagó un poquillo. Y intento recoger bien las cosas para no salpicar todo por ahí y que no se me vaya cayendo, porque luego es más que limpiar. Intento siempre ser un poquito cuidadosa y que no salten las cosillas. Y si veo que las mantas, ya sea la primera o la segunda o las toallas que tengo de absorbentes, si veo que están ligeramente húmedas, pues las retiro y pongo unas nuevas. En este caso la toalla estaba bastante seca. La segunda manta estaba un poquito húmeda, casi nada, así que la dejé. Y la manta superior ya veis que la he puesto ahí al lado de la jaula porque esa sí que no la iba a volver a poner. Estaba ya bastante húmeda, así que la dejé y puse una limpia. Que veréis ahora, esta es la limpia. Son exactamente iguales, el diseño de la manta es igual, pero son mantas diferentes. Me aseguro de engancharlas bien en la base de la jaula para que no salten, porque ya sabéis que ellos al correr o tal mueven todo y de ese modo se quedan bien sujetas. Eso sí, no uso pinzas normales de la ropa, las típicas de plástico, sino unas metálicas que son mucho más duras y rinden muchísimo mejor. Relleno la enera, esto también lo puedo hacer dos, tres veces al día, a veces más, depende del día, de cuánto tiempo pasen en un parque o en el otro. Y me aseguro de sujetar bien bien la enera, porque ya os digo que estos tiran de ella con fuerza cuando quieren sacar el eno y a veces la descuelgan, si se ponen los dos sobre todo. Barro, sacudo el resto de elementos, como es el túnel, si tengo otras camitas, las camitas. Relleno el bebedero, siempre, siempre, siempre. Y pues barro un poquito alrededor para asegurarme de que no quede eso, pelo, eno o cacas, lo que haya saltado durante la limpieza. Pongo la alfombrilla donde les pongo los comederos y lavo los comederos. Esto siempre, siempre lo hago dos veces al día porque se quedan siempre sucios entre las verduras o el pienso. Y eso es todo por este parque. Decir que esta rutina de limpieza la llevo a cabo dos veces al día, una vez por la mañana y una vez por la noche. Me lleva unos 10 minutos, como ya habéis visto, limpiar cada uno de los recintos. Es decir, unos 20 minutos en total. 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche. Parece mucho, sí, pero me ayuda a que no se acumule la suciedad y luego no tener que hacer limpiezas muy en profundidad o que haya malos olores o que las cobayas se sientan sucias. Me gusta ser muy limpia por su salud y también porque es más agradable para mí y para los que me rodean, ¿no? Las visitas que vengan a casa y demás. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta. Suscribíos al canal para más vídeos sobre cobayas. Ativad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos, cuicuy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!